¿Qué es la historia bíblica? Para que su realidad cambiara abruptamente Y tiene que salir de allí Y sale con uno de sus sobrinos, con Labán Y va a buscar nuevos horizontes Pero había una promesa en él Había una palabra profética, había una palabra de promesa ¿Cuántos tienen una palabra de promesa de Dios sobre sus vidas? Y este hombre, encapsulado en esa idea Dice, esté donde yo esté, Dios me va a bendecir Vaya por donde vaya, la promesa y la bendición de Dios Se va a tener que hacer efectiva en mi vida No sé cuándo, no sé bajo qué circunstancias Pero si Dios lo dijo, Dios lo hará Y dice el relato bíblico ahí en Génesis En el capítulo 32 En los versículos 24 al 26 Algo muy interesante Algo que tiene que ver con los acontecimientos Que empiezan a suceder en la vida de este hombre Dice, en nuestro caminar diario En nuestro proceso periódico Todos anhelamos vivir momentos de gracia y de luz Momentos de bendición, momentos de tranquilidad Todos anhelamos al final del día Tener un lugar donde podamos descansar Donde podamos disfrutar Donde podamos sentirnos plenos Y eso pasa en nuestra vida Cada amanecer, cada nuevo día Las esperanzas de Dios y la misericordia de Dios Son renovadas Pero tenemos que tener también Momentos de oración, momentos de búsqueda Entonces, cada acción que tengamos Van a ser parte de nuestro testamento De nuestra actividad diaria permanente Seremos hombres de fe Seremos mujeres de fe Pero tiene que haber también un compromiso Tiene que haber también una respuesta a esa fe Nuestra fe tiene que motivarnos a hacer cosas que nunca hicimos Para que acontezcan cosas que nunca vivimos Por eso es que es importante la fe Es importante este proceso Entonces, en medio de esa búsqueda En medio de ese ver realizada Esa palabra profética Que Dios soltó sobre la vida de este hombre Empieza a tener este caminar y este andar Y vamos a ir ahí a los versículos Que hacíamos mención Nos relata esta lectura bíblica Que nos hace mención De que él tiene que salir De que tiene que hacer abandono De que el lugar Tiene que compartir Tiene que renunciar a su estado Tiene que renunciar a lo cómodo Salir del estatus quo Y decir, sabes Es verdad que Dios nos va a bendecir Pero tenemos que salir de nuestra comodidad Tenemos que salir del sitio Donde estamos cómodamente Y confortablemente sentados Dice así que Se quedó Jacob solo Escúchenme Hubo un momento en que se quedó solo Este hombre tenía sirvientes Este hombre tenía animales Tenía camellos Tenía caprinos Caprinos Era un hacendado adinerado Y bueno Él tenía que ponerse en la buena con su hermano Porque había un conflicto allí Muy fuerte Entonces él decide y dice Sabes Tengo temor que mi hermano me encuentre Porque tengo una sentencia sobre mí Si mi hermano me encuentra Me va a dar muerte Porque eso fue lo que él prometió Pero sin embargo A pesar de esa palabra De término de mi vida Hay una palabra superior a eso En que Dios dijo Que me iba a bendecir Aunque el temor venga Aunque haya sentencia de muerte Sobre tu vida Aunque haya una enfermedad Aunque haya conflicto Aunque haya lo que hay en tu contra Hay una palabra superior a eso Que es lo que soltó Dios Y cuando creemos a lo que soltó Dios Hermanos amados De alguna manera Nos tendremos que enfrentar Con nuestra realidad Pero esa realidad va a cambiar Porque nuestra realidad Y nuestra vida está escondida En Dios Y este hombre entiende Precisamente este predicamento Y dice Bueno Hay algo que yo puedo hacer Y que a lo mejor Puedo doblarle la mano Al destino Y empieza a enviar comisiones Dice Miren Tengo entendido De que Esaú Está cerca de nosotros Y si él nos pilla Todos juntos Nos va a aniquilar Y vamos a hacer Dos campamentos Vamos a hacer Que somos dos pueblos Cuando ataque uno El otro pueblo Se va a poner Sobre aviso Y soldado que arranca Sirve para otra guerra Dijo Generalmente huimos De los problemas De los conflictos Y no los enfrentamos Pensando que con huir Que con escondernos El conflicto se va a solucionar O se va a olvidar Hermanos No es así Tenemos que enfrentar la vida Pero no en nuestras fuerzas No con nuestras estructuras No con nuestra logística Sino bajo la promesa De que hubo una palabra profética Sobre tu vida Hay una palabra Que ha dicho Dios Y que la queremos Reforzar hoy Yo estaré contigo Hasta el fin De los tiempos Y en esa palabra Nos tenemos que afirmar Para la gloria Del Señor Entonces este hombre Empieza a enviar A enviar comisiones Y a enviar Comitivas Para Desacelerar La sentencia Que había sobre él Pensando que De esta manera Quizá mi hermano Dice Esaú Ponga atención a esto Y Se baje un poco Su nivel de Odiosidad Que tiene para conmigo Pero Dios Tenía otro plan Porque dice la palabra Que más altos Son sus caminos Que los nuestros Y muchas veces Hermanos amados Nos detenemos tanto En Solucionar Nuestros propios problemas Le metemos Tanto Tiempo Tomamos Tanto Resguardo Y olvidamos De que hay alguien Que tiene el control De todo Y cuando Entendemos Que Dios Tiene el control De todo Hermanos Entendemos La palabra Cuando dice Vengan a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Y yo los haré Descansar Y cuando estamos Bajo esa Presión Cuando estamos Bajo ese Ese suceso Acontecimiento En nuestra vida A veces no pensamos En estas palabras Sino que pensamos En cómo solucionamos En cómo salgo De esto De qué manera Dónde está La puerta de escape Para arrancar De acá Y nos olvidamos De que hay una palabra Que fue soltada Sobre nuestras vidas Yo recuerdo Esa palabra No sé si tú Esta tarde La recordarás Pero Dios Me ha enviado Para recordarte De que no estás solo De que Dios Siempre tiene La salida Para tu conflicto Dice la palabra Del Señor Muchas son las aflicciones Del justo Pero Jehová Dios Nos librará De todas ellas Amén Y aun cuando El justo hubiese caído Siete veces Las siete veces Tornará a ponerse En pie No por su fuerza Sino que tomado De la mano Del Dios Todopoderoso Y este hombre Con este pensamiento Dice mi hermano Se va a cobrar Reganza Mi hermano Dijo que iba a hacerlo Y él Él es hombre De palabra Así que yo Yo aquí No tengo mucho Que hacer Y empezó A urgir A urgir Una manera De poder aplacar La ira De su hermano Cuando escuchamos La historia De este Jacob Y su intensa lucha En ese momento En que envía gente Para todos lados Se quedó Solo Estaba Expuesto No tenía sirvientes No tenía que ofrecer Si llegaba Al hermano No tenía nada Se quedó Solo Y en esa instancia Luchó Con él Un varón Hasta que rayaba El alba Muchas veces Pensamos En que Como dije anteriormente Los problemas Y los conflictos Los vamos a solucionar A nuestra manera Pero hay tiempos En que se nos acaban Todas las herramientas Hay momentos En que hemos golpeado Todas las puertas Y ninguna se abrió Hay momentos En que parece Que nuestra oración Retumba En el dormitorio O en el salón O en donde te encuentres Y solo Los plumones De ese Viejo sillón Enjugan Nuestras lágrimas De frustración De miedo O de pánico Y parece que la voz De Dios No se escucha Por ningún rincón Y allí nos sentimos Que estamos solos Estamos a la deriva Nadie nos puede defender Como dice algún personaje Por allí Pero es en ese momento Es en ese momento Donde existe La bendita oportunidad Que Dios nos está brindando Para que recapacitemos Y pongamos atención A esa palabra Que él dijo Y cuando Jacob Se encontraba solo Vino un varón A luchar Con él ¿Se está entendiendo? ¿Por qué Jacob Lucha? Dice Y cuando el varón Vio que no podía Con él Porque lo atomó fuerte Se agarró firme Del varón No lo quiso soltar Usó todas sus fuerzas Aplicó toda su técnica Con él Y tocó El sitio Que es la cadera Donde encaja La cadera Y lo hirió Como un acto De recordación Porque ese hombre Dice Jacob luchó Con Dios Luchó con el varón De Dios Y en esa En esa lucha En esa batalla En ese no soltarlo Porque allí Hubo una Una refiega Bastante interesante Hermanos No es que Jacob Tan solamente Luchara porque Tenía que vencer A ese varón Sino porque había Allí Una palabra Que él quería Cobrarla Dios dijo Que me iba a bendecir Y yo sé Que tú eres Mi bendición Y te voy a abrazar Y no te voy a soltar Porque yo quiero Que tú Me bendigas Dijiste Que me ibas A bendecir Y esa palabra Se va a hacer realidad En el nombre De Jehová Dios de los ejércitos Entonces cuando tú Entiendes esto Que tus oraciones Que tus batallas Que tus luchas No son tan solamente Etapas vividas Ni procesos Sino que tienen que ver Con tu espiritualidad Tienen que ver Con cuánto le has creído A Dios Y este hombre Se tomó Y se aferró Dice La lucha Y la determinación Voy a luchar Con esfuerzo Voy a batallar No me voy a dejar Vencer No me voy a dejar Que el enemigo Tome sitio En mi vida El apóstol Pablo Llega a decir Una expresión Dice Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Y agrega algo Que es potente Más yo Digo No me dejaré dominar Por ninguna De estas cosas Tenía claro Cuál era el determinio Hermanos Hoy en día Necesitamos A un ejército Que le crea A Dios Y que tenga Una determinación Si Dios dijo Dios lo hará No importa Con cuántos No importa Con quiénes Lo importante Es que Dios Sí lo hará Dios mostró Dios reveló Dios soltó La palabra Me aferro A esa palabra Para la gloria De Dios ¿Cuántos se aferran A las promesas Del Señor Sabes El enviado De Dios El mensajero El ángel Le decía Suéltame Que viene el alba Suéltame Que ya viene el día Suéltame Que la alborada Va a romper Y yo tengo Que regresar Entonces allí Estaba el hombre No te suelto Hasta que me bendigas No te suelto Hasta que me bendigas No importa Que me hieras No importa Que me vaya a la vida No importa Que quede herido No importa Que quede destruido Pero yo quiero Mi bendición Yo sé a quién Estoy aferrado Yo sé a quién Me he abrazado Yo sé quién Es el que está Conmigo Hola Muchas veces Perdemos Esta intención De aferrarnos A las promesas De Dios Y viene una batalla Cualquiera Y nos derriba Y nos hace Pensar Hasta muchas veces Y cuestionarnos Y caemos En el juego De las palabras De Job ¿Por qué Y para qué? Señor Acá se te olvidaste Que soy tu hijo Te olvidaste Que yo he hecho Tantas cosas por ti Señor mira Que soy acá Mira que soy esto Y nos empezamos A justificar En los por qué Y para qué Siendo que Dios Nos está enseñando Que todo depende De él Y todo está Escondido Bajo su mano Solo que tenemos Que vivir Como dice el salmo Bajo La sombra Del Dios Omni Potente Y cuando estamos Cubiertos De él Ningún Diablo Se levantará En contra De sus hijos Porque contra Quien lucha Contra ti Lucha Contra Dios Y Dios Sabe levantar Bandera En favor De los que Le temen Por eso Es que este Hombre Se aferra A esa Bendición A esa Palabra Profética Que fue Soltada Pero donde Fue soltada Esa palabra Vamos a ir Vamos a ir En Génesis Capítulo 32 Verso 9 Hay algo Interesante En esto Porque había Una palabra Que ya había Escuchado Este hombre Dice Y dijo Jacob Dios de mi Padre Abraham Y Dios de mi Padre Isaac Jehová Que me dijiste Vuelvete a tu Tierra Y a tu Parentela Y yo Te haré Bien Vuelvete a tu Tierra Y a tu Parentela Era una locura Estaba bajo Amenaza De muerte Vuelvete a tu Tierra Y a tu Parentela Y yo Te bendeciré Y yo Voy a Aplacar La ira Y yo Voy a Tapar Boca De leones Y yo Voy a Hacer Lo que Tú jamás Pensaste Que iba A suceder Con tu Vida Amén Aleluya Se aferró A su Fe Se aferró A lo que Había sido Soltado Sobre su Vida Hermanos Cuantas Palabras De Dios Han salido De estos Lugares Para ti Cuantas promesas De Dios Se han Soltado Con una Palabra Profética Para tu Vida Quiero Recordarte En esta Hora Que tenemos Que estar Más fuertes Que nunca Hemos llegado A un lugar En donde Jamás Pensamos Estar Pero que Estaba En la Providencia De Dios Estaba En el Designio De Dios Él Él Tenía El Propósito De traernos Hasta este Lugar Para decirnos No tengan Miedo No tengan Temor Porque yo Estoy Con ustedes Cuantos lo Creen Si Dios Es por Nosotros Quien Contra Nosotros Si está El Dios De Israel No temeré Lo que me Pueda hacer El hombre Amén Dios te bendiga Iglesia Que esta tarde Podamos Salir De este Lugar Con Este Esta Palabra Que a pesar Del dolor Y a pesar De la Incertidumbre Que podamos Estar viviendo Tengamos La reacción De Jacob No soltó A quien Lo iba A bendecir Muchas veces Las olas Intespectuosas Del mar De los problemas Y de los conflictos Arrecian Y pareciera Que nuestra Barcaita Que es de papel Se va a hundir En medio De todo eso Pero de repente Aparece en medio Del oleaje El faro Que alumbra Los lugares Oscuros De nuestra vida Y nos dice Por ahí no Ven por acá Ven regresa No te vayas Por allá Ya basta De tinieblas Basta De lugares Oscuros Ven Ven Al lugar En donde Yo estoy Para bendecir Y proteger Tu vida Este es un tiempo Del llamado De Dios Para que volvamos Volvamos A esta Instancia De la bendición Del Señor El acto Recordatorio De Jacob Es un acto También que nos Recuerda a nosotros Que tendremos Luchas Que tendremos Batallas Que no nos Exime Dios De las dificultades Propias de la vida Pero si nos Asegura Una victoria Total Y absoluta Si vivimos Bajo su gracia Su bondad Y en obediencia A su palabra Amén Cuanto han tenido Experiencia En esta Área de su vida Todos hemos tenido Experiencia A todos Dios nos ha Respondido Y nos ha Sorprendido De la manera Más Increíble Para nosotros Dios Ha demostrado Su misericordia De una manera Tan 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 fuerte Que a pesar De nuestras luchas Diarias Debemos Mantenernos Firmes Hay algo Muy interesante En esto Compartí en la mañana Con algunos hermanos Y les decía Mira Unas cosas Son las creencias Y otras Son las convicciones Cuando creo Doy cierto valor Pero cuando Tengo convicción El valor Es total Y absoluto Porque estoy Convencido De que Dios Algo va a hacer Y no creo Tan solamente Que Dios Puede hacer algo Lo pongo Como en duda A lo mejor Tal vez Si Dios Quiere O Dios Obrará De acuerdo A su misericordia ¿Verdad? Pero cuando Estamos convencidos Dice Dios Me va A bendecir Porque Él lo dijo Porque Él es fiel A su palabra Y porque Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Dios Es fiel Por eso Es que las promesas Del Señor Son en el sí Y en el amén Para la gloria Del Padre Amén Amén Gloria al Señor Todos enfrentamos Dificultades Todos enfrentamos Montañas Que parecen ser Inalcanzables Yo no sé Si alguna vez Has tenido La oportunidad De hacer Trekking Caminar Por la montaña Yo ya A los 200 metros Estoy Falta oxígeno Pero ahí Tienen que 1000 1200 1800 2000 metros Y siguen 3000 Y 3500 Wow Démosle Otros se ponen A fumar A los 5000 metros Que irresponsabilidad Pero cuando estamos Hermanos Cuando estamos Bajo presión Somos capaces De subir Porque la presión Nos empuja Porque la presión Nos hace ir Corre Porque tu vida Está en riesgo En peligro La adrenalina Nos hace hacer cosas Que en lo natural El físico No respondería Pero bajo esa presión Podemos correr Hermanos Dios Es nuestro Dios De lo imposible Y el nos va a permitir Que nada Nos acontezca Si no está Bajo su control Por eso es que Tenemos que Aferrarnos Como hizo La mujer Que llevó El alabastro De perfumes Postrado A sus pies Postrado A sus pies Señor No tengo Como cantamos Nada que ofrecer No hay nada Que te pueda Distraer Hacia mi No tengo Ningún mérito En el cual Tu te puedas fijar Te puedas detener Y puedas Llamarte la atención Solo Mi adoración Y la mujer Buscó El perfume Más Caro Alguien llegó A decir Con toda esa plata Que se gastó Hubiésemos Dado De comer Pero no es Eso Lo que la mujer Tenía intención En su corazón Era Adorar Al maestro Era rendirse Ante las plantas De aquel Que un día En el madero De la cruz Se daría Todo Por nosotros Se aferró Se aferró Al maestro Con sus propios Cabellos Cabellos Derramó Sus lágrimas Y entre lágrimas Todo el perfume Y Jesús Tomó especial cuidado Y dijo Mira De ella Se hablará Por siempre De esta actitud De esta mujer Porque esta mujer Ha hecho Lo que ustedes No hicieron Entré Entré Por la casa Y no pusiste Agua para mis pies Entré En tu casa Y no me dijiste Bienvenido Estuve contigo Y no reconociste Mi autoridad Pero esta Esta que tiene Una reputación Esta que no tiene Nada Tomó todo Lo que tenía Gastó todo Lo que tenía Y vino Y entró Y no le importó Quien estaba A tu alrededor No le importó Ni los guardias De seguridad Ni el salón VIP Ni todas las personas Very very Importantes que habían Solo se arrojó A mis pies Trayendo El perfume El salabastro Cuando tú Sabes Que a quien adoras Es el Dios Todopoderoso No tiene precio Toda tu gratitud Frente a las plantas Del maestro Y hoy es necesario Que nos postremos Que nos postremos Con esa certeza Con ese fuego Interior Porque para adorar A Dios Tenemos que tener Fuego interior Tiene que haber Un altar Que esté encendido No podemos llegar Fríos Ante la presencia De Dios No podemos llegar Llenos de problemas Señor aquí estoy Mira vengo Hecho un No Señor Quiero presentarte Mi mejor versión Es verdad Que caí Es verdad Que cometí errores Es verdad Que soy imperfecto Es verdad Es verdad Es verdad Pero hay otra cosa Que es superior A esa verdad Eres tú Señor Porque yo quiero estar A pesar de mi condición No quiero soltarte No quiero que me dejes Porque no sé Vivir sin ti Aleluya Podemos tener todo Puede nuestra vida Marchar al 100% Podemos tener todo Resuelto Pero si el no está Pero si el no está Involucrado Si el no está En tu familia Si el no está En tu quehacer Si el no está Aún en tu soledad La vida es un trauma Y se transforma En una telenovela Pero estando él Lo tenemos todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Aferrémonos Abracemos Nuestra fe Hoy es más fuerte Que nunca Porque no es por creencia Es por convicción Amén Que Dios te bendiga Iglesia Y es esa fe De convicción La que permite Mirar Más allá De los desafíos La que nos permitió Mirar más allá De lo que nuestros Ojos naturales Pueden ver Hay una visión Sobrenatural En la que Dios Nos hace andar Porque él pone Nuestros pies Sobre la peña Y en sus alturas Nos hace andar Dice Abacuca Aunque falte Aunque falte Aunque falte La majada La oveja Aunque en el rebaño No esté la vaca Aunque falte El mantenimiento Aunque no haya nada Es él El que levanta Mi cabeza Es él El que levanta Mi cabeza Y me hace andar Por los lugares Altos Porque en sus alturas Hay plenitud De gozo Y en esa Lo llena todo Amén Abrázate De tu fe Esta tarde Porque habrá luz En medio de la tormenta Dios arroja luz En medio de tu crisis Dios arroja luz En medio de todo lo que está pasando Dios arroja Revelación Y tenemos que mantenernos Firmes En esa fe Especialmente Cuando parece Que está todo En contra Nosotros decimos Acá en Chile Un adagio muy popular Cuando nos pasa una Y la otra Y la otra Y parece que viene una ola Y otra ola Y dice Nos liga la leche con hormiga Quiere decir Que no vienen una No vienen nunca solas Dice Vienen siempre acompañadas Estas Y nos sacan Del Del centro Pero vive el Señor Que esta tarde Nos vamos a aferrar Más fuerte que nunca A esa esperanza gloriosa Cristo en nosotros Es esperanza De gloria Nuestra fe Esa fe inquebrantable Esa fe no fingida Como dice el apóstol Y enseña a su hijo Timoteo Que así como estuvo En tu abuela Loira En tu madre Unice Esa fe auténtica Esa fe pura Esa fe sin añadidura Sin mixtura Esa fe sin inconvenientes Y sin intereses Esa es una fe auténtica Esa fe nos tiende Del puente A la presencia Del padre Caminamos Y nos movemos En fe El mismo apóstol Nos enseña No andamos por vista Andamos por fe Y cuando andamos Por fe Sabes hermano Empezamos a caminar En lo sobrenatural Porque la fe Nos hace ir A lo sobrenatural Ve que la presencia Del padre Está sobre lo natural Y para poder ir A esa presencia Tenemos que salir Del plano natural Dejarlo material Dejarlo yo Dejar el narcisismo Dejar nuestras Nuestras Formas de vivir Y renunciar Y decir como Juan Es necesario Que yo mengue Tenemos que menguar Para poder ir a él Para poder subir A ese nivel Sobrenatural Tengo que dejar Que mi carne Muera Y renunciar A lo que soy Y abrazarme De aquel maestro Que me lleva A lo sobrenatural Y cuando andamos En lo sobrenatural Hermano Escúchame Los diablos Tiemblan Ni huyen Y cuando oras Y cuando cantas Y cuando clamas Todo se transforma Porque hay poder En tu vida Hay poder En tu corazón Hay una virtud Que empieza a correr Como ríos de agua viva Que se desbordan Porque en tu vida Estaba aferrada Al Dios Todo poderoso Al inquebrantable Dios Amén Que el Señor Nos bendiga Amén Ya estamos terminando Hermanos Al reflexionar Sobre nuestra vida Al reflexionar Sobre nuestra Forma De como estamos Llevando a cabo Adelante Nuestra propia vida Al enfrentar Los retos Que esta Todos los días Nos desafía Recordemos siempre Este pasaje No te soltaré Hasta que me bendigas No te voy a soltar Tengo prohibido Soltarte Señor No importa Lo que venga No importa Lo que viva Lo que suceda Yo no te suelto Yo no me suelto De ti Señor Que digan Que hablen No importa No me suelto No me suelto Porque yo sé Lo que tú tienes Para mí Amén Cuando este hombre Dice estas palabras Vamos a ir a ver Ahí en Génesis Capítulo 33 Versículos 3 Y 4 Que todo ese Temor que tenía Que todo ese Pánico De encontrarse Con su hermano Que había Dictaminado Sentencia de muerte Y envió Jacob Mensajero Delante Decía Esaú Su hermano A la tierra De Seir Campo De Edom Y el verso 4 Hace Referencia a esto Y le mandó Diciendo Así diréis A mi Señor Esaú Así Si tu siervo Jacob Con Labán He morado Y me he detenido Hasta Ahora Hay algo interesante En esto El 32 No Por favor Creo que El 33 Exactamente Y él Pasó delante De ellos Y se inclinó A tierra Siete veces ¿Quién Jacob? Hasta que Llegó A su hermano En una En una Actitud De humillación En una actitud De humillación Y mira lo que dice El verso siguiente El verso 4 Hay algo interesante Que vamos a estar viendo Que vamos a estar Leyendo El 33 4 Por favor Por ahí viene Se demora un poco Pero ya Ya está llegando Y les mandó Diciendo Así diréis A mi Señor Esaú Así se tu siervo Jacob Con la mano Y me he detenido Hasta ahora ¿Sabes lo que pasó? Hubo un encuentro ¿Está por ahí? Hubo un encuentro Entre los hermanos El mismo hermano Que le había dictado Sentencia de muerte Ah el 33 El capítulo 33 Por favor disculpe Tiene que haber un error De transcripción En mi Apunte 33 4 Provoca todo un cambio Provoca todo un cambio Lo que él hizo En la soledad Lo que él hizo En el desierto Solo Luchando con el ángel Provocó un cambio Terminal Y dice Pero Esaú Corrió a su encuentro Escúchame Y le abrazó Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y lloraron Cuando tú te aferras A Dios Sentencia de muerte Anula sobre tu vida Y aquel que Había dictado Maldición O aquel que había Levantado enemistad Contra ti Se dará cuenta De que tú Eres hijo Del Dios Todo Poderoso Y que no habrá mano Que se levante Ni dedo acusatorio En contra de ti Porque se volverá Sensible A la voz del Espíritu Y hermanos amados Cuando leo Estos pasajes Y veo esta palabra Digo Wow Que tremendo Esos dos Que se habían Peleado a muerte Uno porque Le había robado La primogenitura Otro porque Se habían vendido Por un plato de lenteja Ese tremendo drama Al encontrarse Después de mucho tiempo Wow Se provocó El abrazo Y lloraron Largamente Se dieron Perdón Sin pedírselo No le dijo Perdóname hermano No lloraron Las lágrimas Reflejan Lo que está pasando En nuestro interior Dios es poderoso Para cambiar Tu realidad Cuando cambia tu realidad Ahora cambia Tu futuro Y acrecienta Tu destino Ponte en pie Por favor Ponte en pie Por eso Hoy al salir De este lugar Los invito A llevar un corazón Con una firme resolución Yo sé Que mi Redentor Vive Y sabe cuál fue La otra expresión de Job Que él me va a levantar Del polvo De donde estoy Y ponerme en un buen lugar Cuántas veces Te pisotearon Fuiste en la alfombra De muchos Te desconocieron No reconocieron Quien eras No te valoraron No reconocieron Toda tu capacidad Tu esfuerzo Tu sacrificio No reconocieron El valor Que tenías Pero vive Jehová Vive El Rey De Reyes Y Señor De señores Que tapará Esas bocas Y Dios Te levantará Del lugar Donde ellos Te pusieron Porque ante la presencia De Dios Estás En alta Estima No habrá Palabra No habrá Maldición No habrá Ningún concepto Que el hombre Pueda atentar En contra de ti En contra de tu Integridad El Dios Todopoderoso Sabrá Recompensar Porque Él sí Sabe Recompensar Porque Él es Galardonador De los Que le buscan Inclina tu rostro Allí donde estás Padre En el nombre De Jesús Nos postramos Ante ti En esta hora Reconocemos Que tú eres Nuestra esperanza Gloriosa En ti Y solo en ti Están escondidos Nuestros días A ti el honor El imperio Y la potencia De los siglos Por los siglos Tú eres Nuestro Dios No hay Dios Fuera de ti Quien salve Solo tú Tienes el poder Solo tú Eres el Dios Invencible El Dios Todopoderoso El Shaddai El que tiene Todo poder A ti Te honramos En esta hora Y nos Aferramos A ti En fe Y nos Aferramos A ti Con convicción Señor Que al salir De este lugar Este día Nos vayamos Llenos de tu presencia Llenos de tu palabra Con expectativas Sabiendo que tú Caminas Con nosotros Guía nuestros pasos Condúcedo Direcciónanos A tu presencia Porque en tu presencia Hay plenitud De gozo Y delicias Y delicias A tu diestra En el nombre de Jesús Amén Amén